Oiga, me ponga atención a lo que sigue, sobre todo para aquellas personas que solían estacionarse gratuitamente a las afueras de las estaciones del metro de North Hollywood y de Universal City. Les avisamos que ya no será así. A partir del lunes tendrán que pagar por el espacio de su automóvil. Así es, Abel. Y bueno, Cindy, verdad, con la información a detalle, vamos directamente contigo. Cindy, adelante. Buenas tardes, así es. Miren, 90 dólares tendría usted que pagar si deja su auto estacionado acá. Si no lo hace, pues tendría que pagar una multa. Si van a cobrar, tienen que poner seguridad, ¿verdad? Para evitar un golpe de un carro, un robo. Desde el próximo lunes 24 de abril, 3 dólares diarios será la tarifa que todos tienen que pagar para poder dejar su vehículo. En este estacionamiento no importa si es por una hora o por 24. Lo dejo afuera en la calle porque aquí ya no se encuentra parqueo. Francisco ha sido usuario de metro por años. Dice que rara vez puede dejarlo en el estacionamiento. Asegura que mucha gente que no usa este medio de transporte público deja el auto acá porque saben que es gratis. Y el que ya quiera quedar tiene que pagar los 3 dólares. No hay ninguna excepción del pago. Incluso los que tienen la tarjeta azul para estacionar en el espacio para deshabilitados tendrán que sacar los 3 dólares del bolsillo. La multa por no hacerlo es de casi 60 dólares. Para los que trabajan en Los Ángeles, pienso yo que está bien porque lo dejan todo el día. Se supone de que este, este, está de que el mínimo van a aumentarlo, ¿verdad? Entonces, claro, todo tiene que subir. La compañía metro le pide a usted que si viene el lunes a estacionar acá, lo haga con tiempo. Tiene que traer su tarjeta TAP, que es la que usan para montarse en el metro. Y también sus 3 dólares que lo puede pagar en efectivo o con tarjeta. Vuelve con ustedes al estudio. Gracias, Cindy, por supuesto, por este reporte y estaremos muy al pendiente de lo que siga sucediendo a partir del lunes, sobre todo en estas dos estaciones del metro. Y sobre todo la aclaración que acabas de hacer, que también las personas con la tarjeta azul, para que lo haga puntualmente en caso de que no quiera tener un ticket de aproximadamente 60 dólares. Vamos a ver qué es lo que va a pasar a partir del lunes que comience esto. Vamos a ver qué es lo que va a pasar a partir del lunes.